Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marcos and Road. Hoy vamos a regalar nuestra avería en un Ford Mondeo TDCi. Como veis nuestro vehículo echa bastante humo en ralentí tanto acelerándole, humo negro. También tenemos un cabeceo, tirones, un ralentí inestable y una falta de potencia. También vamos a notar que nuestro coche consume más combustible, así que vamos a ver qué avería tiene. Bueno, pues con los síntomas que tiene nuestro vehículo, la falta de potencia, el humo negro, seguramente la avería esté en el sistema de aire, así que vamos a comprobar el filtro de aire, que no esté obstruido, los manguitos de admisión de aire, tanto salida del turbo como de entrada, como al intercooler y echando un vistazo por encima, lo que hemos comprobado es que el manguito que tenemos debajo, de entrada al intercooler, está manchado de aceite. Este aceite puede venir de la recirculación de gases y nos está indicando que, bueno, puede tener una fuga ese manguito y por ahí podemos tener la pérdida de potencia, así que vamos a desmontarlo. Lo primero va a ser quitar el cubre cárter que tenemos aquí abajo, el primer cubre cárter, y vamos a usar una carraca y un vaso del número 10, para poder desmontar los tornillos. Bueno, pues ya hemos quitado nuestro primer cubre cárter, y aquí tenemos justamente el manguito de entrada al intercooler, como veis, está manchado, vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es quitar el cubre cárter que va detrás, para poder acceder bien a este y poder desmontarlo, vale, y el cubre cárter trasero también lo vamos a quitar con una carraca y un vaso del 10. Aquí está nuestro cubre cárter, como veis, tiene bastante aceite que ha caído del manguito. Pues empecemos a desmontar el manguito. Lo primero que va a ser es quitar esta abrazadera que veis aquí, vale, con un destornillador plano. Vamos a ir aflojándola. Y así vamos a liberar el cabezal del manguito. ¿Lo veis? Ya lo tenemos quitado. Pues vamos a proceder a quitar ahora el soporte, vale, que agarra nuestro manguito. Como veis lleva dos tornillos, lo vamos a quitar con una carraca y un vaso del número 10. Vale, pues ya quitamos este último y ya se empieza a mover, como podéis ver. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar este soporte que veis aquí, metálico, vale, que también lleva dos tornillos del número 10, que lo quitaremos también con una carraca, vale, y también tenemos una abrazadera aquí al final, vale, que también tenemos que quitarla. Como veis, ya lo tenemos desmontado nuestro manguito. Así que vamos a ver cómo está. Vale, pues después de echarle un vistazo, hemos visto que tiene dos roturas, justamente donde lleva los alambres de compresión. Así que lo que vamos a hacer es comprar otro manguito y arreglarlo. Bueno, pues ya una vez sustituido, lo volvemos a montar. Vale, este es el nuevo, como veis, lo hemos vuelto a enganchar con sus abrazaderas metálicas. También tenemos ya sujeto, vale, lo que es el cabezal con la abrazadera en esta toma y también vamos a terminar de apretar los dos tornillos del soporte. Así que vamos a terminar de ajustarlo y vamos a probar el vehículo a ver cómo está. Bueno, como veis, ya no he echado humo negro, pero aún así el vehículo no ha quedado bien, vale, aún tiene un ralentín estable y le falta potencia. Así que vamos a revisar la parte electrónica del vehículo. Vamos a meter nuestra máquina y lo primero que hemos comprobado es que nuestro medidor de masa de aire, vale, tiene que fluctuar. Cuando aceleramos, tiene que aumentar el voltaje y nuestro vehículo no lo está haciendo. Vale, entonces vamos a desconectar la toma y vamos a probar nuestro vehículo. Pues la verdad que nuestro coche ya va como tendría que ir. Así que lo que vamos a hacer es comprar el sensor y cambiarlo. Y es muy, muy, muy fácil. Simplemente lleva dos tornillos y sustituir uno por otro. Como veis, no pasa nada por desconectarlo para comprobar el medidor de masa de aire. Nos marcará fallo en el cuadro, pero luego lo borraremos con nuestra máquina. Como habéis podido ver, hemos podido solucionar las dos averías de nuestro vehículo. Y ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, suscribíos, darnos un like y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!